Música Muy buenas tardes amigos del canal de Clary Aquí mostrándoles una vez más tengo otro proyecto en puerta Voy a empezar a arreglar mis sillas del juego de comedor Quiero ponerles papel tapiz en el espaldar, pipo mármol Y por lo consiguiente quiero tapizar los asientos también En color gris del color del forrito de los muebles Saludos Aquí mi esposo está reforzando las sillas Música Todas las sillas tienen que ser reforzadas Para que no queden aguadas Saludos amigos del canal de Clary Aquí mostrándoles que así quedaron tapizados Los asientos de las sillas Ya están listos los seis asientos Y así quedaron tapizaditos Los asientos de las sillas financieras contra el lavado de activos Los procesos para la implementación de cárceles de mega seguridad Y así ya tapizaditos Y así ya tapizé uno de los asientos Y así va quedando Me faltan cinco más ¿Qué tal chicas? Música Muy demorado es esto Pero así quedó la primera silla En el papel tapiz Hola hola Les cuento que este papel no es tan fácil ponerlo como yo pensé Tengo ganas de tirar la toalla Y ya no poner este papel Sino comprar pintura Y hacer que mi esposo las pinte con soplete Estoy indecisa En seguir O dejarlas así Después les muestro Hola hola Bueno aquí ya les presento terminada una silla Así es como quedaron mis sillitas Aún faltan cinco sillas más pero Poquito a poquito vamos avanzando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!